el cual es castigado por discriminación y violación a la privacidad de su historial clínico, Fernando Sánchez Vergara interpuso una denuncia a autoridades educativas de la Universidad de Morelia, tras negarle su incorporación para estudiar la carrera de psicología. En rueda de prensa, Fernando Sánchez, acompañado de sus abogados Santiago Núñez Galindo y José Martínez Ramos, dio a conocer a los medios que tras su intención de entrar a dicha institución educativa, se puso en contacto con María Isabel Morales Martínez, directora de la carrera de psicología, quien lo entrevistó para darle a conocer que no sería posible su incorporación, debido a su dependencia a sustancias psicoactivas que padece, y ella trató tiempo atrás con él. Comentaban que no podía ingresar yo a la universidad tal cual, por las recaídas, por las reincidencias, y ciertamente pues ella fue mi terapeuta años atrás, y en esta parte pues bueno, comprendo esta parte de no poner, perdón, no comprendo esta parte de no poder poner en claro por qué no puedo ingresar, si es por las recaídas o si es por estar asociando o si llega a ser algo personal, no lo entiendo de verdad. A pesar de ello, Fernando continuó con los requisitos para realizar el examen de admisión, siendo condicionado por la directora para someterse a un examen de toxicología en la fecha que la universidad considerase, pese a saber que él tenía 24 meses libres de sustancias psicoactivas. Acudí, me mencionó que no podía llevar a cabo ahí, que podía estudiar en cualquier otra universidad, en cualquier otro lado, menos ahí, que no fuese ahí, tal cual, ¿no? Bueno, independiente de esta parte, ¿qué decidí? Pues decidí seguir con mi trámite, decidí llevarlo a cabo, cumplí con todo lo que me estaban solicitando como institución para poder tener el derecho a la educación. Después me llamaron, me llamaron para decirme que si no me había dicho ya que no podía ingresar ahí, que lo dejara así, que me lo había dejado ya en claro. El examen de admisión se realizó el pasado 11 de junio, donde al terminar de hacerlo, María Isabel Morales y el director administrativo del UDEM, Gerson Morina Gutiérrez, citaron a Fernando en una sala de la institución para ratificarle de nueva cuenta que no podía ser admitido en la carrera, sin importar que él cuente con el perfil de ingreso, dado su problema de salud y sus presuntas recaídas, que pueden ser un peligro para el personal y alumnos. Bueno, se acercaba la fecha del examen de admisión, ¿verdad? Es una fecha de admisión para presentar el examen y el día que me presenté llegué, cumplí con la entrega de los documentos y efectivamente al percatarse, no sé si se habrán puesto de… habrán dicho cuando llegue Fernando, lo manden a hablar o algo, me llevaron a otra habitación, totalmente fuera donde estaba practicando el examen y fue donde me expresaron que no podía ingresar ahí porque era peligroso por las recaídas, donde menciono si por mi enfermedad, por esa situación no podía en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Porque de verdad no me cabe en la cabeza la directora de la carrera de psicología, esté diciéndome dentro de una institución humanista que no puedo ingresar a estudiar. Con imágenes de José Hernández e información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín.